Abro hilo de cuando me encajaron un lápiz en la espalda. Todo ocurrió un día normal en la escuela, me sentaron junto a un par de niños molestos, yo estaba terminando el trabajo que nos pusieron, cuando de pronto los niños empezaron a jugar, y como yo estaba al lado de ellos todo indefenso pues decidieron atacarme. Me empezaron a molestar picándome con un lápiz en las pantorrillas y demás partes del cuerpo, yo solo me relajé y me dije a mi mismo no pasa nada en un rato se les pasa, y pues pasaron como 5 minutos de tortura y sufrimiento cuando dejaron de molestarme. Yo todo feliz porque se había acabado el sufrimiento y empecé a trabajar, pero ahí no acaba, ellos seguían molestándome, yo no lo soporté y en un impulso de irá me levanté y dije ¿Quién me pico con el lápiz? Y mis compás señalaron a un niño atrás de mi, le vamos a poner Juan. Yo lo miré fijamente y con todas las fuerzas de mi mano, juntando todo el chakra que tenía le mandé el lápiz a la frente, el lápiz no se le enterró pero le pegó horizontalmente, lo que hizo que le saliera poquita sangre. Él tampoco se andaba con bromas, pero solo espero a que me sentara, cuando de pronto con una gran fuerza me encajó un lápiz afilado en la espalda. Nos empezamos a pelear pero en eso nos detuvieron los compás, porque la maestra ni nos pelaba. Pasó el tiempo y uno de los que me estaban molestando me pico con un lápiz muy fuerte, cabe aclarar que el que me pico era más fuerte que yo, le vamos a poner Mauricio. Yo al sentir ese picotazo, le quité el lápiz rápidamente y se lo tiré al suelo. Recogedlo y dámelo. No, ni merga. Eh, ni verga güey. Eh, no me estés gritando la pinche madre. Él se enojó porque no le hice caso y se paró, fue a mi lugar y me intentó ejecutar, pero yo en mi mente dije en él no me vas a intimidar. Y que me levanto, y los dos parados nos quedamos mirando, y él me agarró de los brazos y me intentó sentar, pero no me dejé y todos estaban mirando, menos la profesora, él me intentó tumbar pero el lugar era muy estrecho. Casi cuando nos íbamos a tronar a golpes la maestra miro y nos sacó a Mauricio, a Juan y a mí. Ya afuera les iba a hablar a nuestros padres, yo cegado por el terror y el miedo y las ganas de llorar, no sabía que yo tenía las de ganar porque yo era la víctima. Yo ya casi llorando empecé a caminar en círculos en el balcón del salón pensando, que van a decir mis papás de mí, me van a castigar, me pondrán reporte, me expulsarán. Oye wey, hay que negociar, decimos que Juan fue el que empezó. Yo tenía unas ganas de soltarle un chidori en la cara pero solo acepté su propuesta. La maestra se nos acercó y nos preguntó que qué había pasado, y Mauricio empezó a hablar y a cubrir sus delitos, y Juan pues estaba negando todo, y pues yo la víctima solo aguantando las ganas de llorar. Al día siguiente estábamos en clase de computación, cuando la maestra me pidió que fuera al salón, me pidió que me levantara la camisa para que me viera la herida. Cuando la maestra observó la herida me dijo que estaba profunda, me regresé al aula de cómputo para seguir con la tarea. Cuando me hablaron yo salí, y para mi sorpresa era la mamá de Mauricio. Yo conocía cómo eran los padres de Mauricio, sabía que si hablaba de lo que ocurrió de Mauricio, se le volverían a hacer un tatuaje de chancla y de cinto. La mamá me preguntó que qué me había hecho Mauricio, y yo le dije que nada la culpa era de Juan, ella me preguntó cómo se portaba conmigo, y yo le dije que bien era buen amigo, solo a veces era muy impulsivo. Y bueno, yo regresé al aula a seguir trabajando. Al día siguiente le conté todo lo ocurrido a mi mamá, y ella armó un escándalo ahí en mi casa. Cuando llegué a la escuela había Mauricio, y él me agradeció por haberle salvado la vida que estaba agradecido conmigo, que estaría en deuda eternamente, yo le dije que no era nada solo que ya no me molestará. Cuando mi mamá me llevó a la escuela, empezamos a hablar de lo ocurrido, cuando una mamá de un amigo se nos unió a la plática, diciendo que Juan era el que tenía la culpa, porque ya le había tocado que él le hiciera bullying a su hijo, entonces armamos una super alianza. Después de eso se resolvió todo, el niño salió de la escuela y Mauricio todavía está en deuda conmigo. Moraleja de la historia, para hacerte amigo de un enemigo, debes de ayudarlo en algo de vida o muerte. Este hilo fue enviado por Haciel Anaya, un saludito. Gente antes de terminar el video, aparecerá en pantalla las personas que me han pedido un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!